... Solo unos datos para que se den ustedes cuenta de la capacidad de trabajo de nuestro compositor que les recuerdo a ustedes que ya está enfermo ha tenido para componer la ópera para ensayarla para ponerla en escena y para interpretarla doce días ni uno más tres de ellos, por cierto, viajando en una carroza en los caminos aquellos desde Viena hasta Praga los recitativos Aseco, que así se llaman hechos con Clavichemba, Lodio Doncheve, Contrabajo se los hace una persona cuyo nombre no vamos a volver a mencionar en alguna ocasión estamos hablando de Francisco Javier Sussmaier Franz Sabea Sussmaier personaje muy importante en la vida de ópera de Mozart como vamos a tener ocasión de comprobar en la coronación imperial de Praga Mozart es el auténtico protagonista se interpretan en varias ocasiones sus dos misas de la coronación la 317 y la 337 y por supuesto en dos ocasiones la Clemenza de Tito que gusta bastante al emperador teniendo en cuenta, a vida cuenta de que no se trata de uno de sus compositores favoritos y bien, hecho este repaso por la que es una de las grandes obras que lleva a cabo en 1791 pasamos a otra de las obras importantes de nuestro compositor en este mismo año que es la flauta mágica la flauta mágica que es otra ópera empieza a gestarse en junio de 1791 en que acuerda con su hermano masón Emmanuel Chicaneda hacer una ópera masónica toma la flauta mágica su título de un cuento llamado Lulu oder die Sauberflüte es decir Lulu o la flauta mágica de la colección de cuentos de hadas Shnistam escrita por Christoph Martin Wieland por esta época por cierto en el mes de agosto y de ser ciertos los amoríos que por aquel entonces que no está comprobado ni aceptado por todo el mundo pero de ser ciertos los amoríos que tenía entonces Don Wolfgang con una señora llamada Magdalena Hofdemel que es la esposa de su hermano masón Franz Hofdemel por esta época estaría concibiendo al que luego será el hijo de esta señora Johann Alexander Franz bien el día 1 de septiembre el día 1 de septiembre mientras juega al billar en Praga porque está implicado en este trabajo que hemos visto que lleva a cabo en 12 días que es la creación de toda una ópera de la Clemenza de Tito pues por la noche mientras se va con los amigos a jugar al billar que le gustaba mucho jugar al billar todavía tiene tiempo para ir componiendo otras cosas y compone el quinteto tamino papagueno y las tres damas que luego incorporará a la flauta mágica parece ser que lo iba silbando mientras jugaba al billar escena que si no recuerdo mal también está expresada en la película Amadeus el día 9 nuestro compositor visita una logia masónica en Praga la logia se llama Verdad y Unidad de las Tres Columnas Coronadas donde es recibido con una obra masónica que él ya había escrito porque como vamos a ver es mucha la composición musical que nuestro compositor dedica a la masonería concretamente Dimaua Oide es decir la alegría del masón por cierto que en alemán es muy divertido porque la palabra masón se dice igual que la palabra moro Maua tanto describe en alemán al masón como al moro esto podría ser la alegría del moro como la alegría del masón en este caso sabemos que es la alegría del masón la K471 y en esta misma logia promete ya a sus hermanos checos que va a dar una prueba de lealtad a la hermandad es decir que le va a regalar una ópera el día 30 de septiembre finalmente se estrena la flauta mágica en el Freihausteater auf der Wiedern de Wiener Mozart la está dirigiendo al piano la flauta mágica una ópera muy divertida muy bonita muy sonora que todos ustedes conocen en muchísimos de sus fragmentos muy recomendable para iniciarse en Mozart no es otra cosa que un singspiel es decir un juego musical Spiel es juego Sing es música si quieren ustedes juego musical es la opereta vienesa la opereta austríaca si quieren comparable por decirles algo a ustedes a nuestra zarzuela con fragmentos hablados y con fragmentos musicales vamos a escuchar uno de los momentos estelares de la flauta mágica que es el de Ajure Tagage que se traduce literalmente como la venganza del infierno aunque en español la conozcamos como la reina de la noche y atentos porque hay tres fragmentos muy singulares en esta pieza en los que la soprano alcanza tesituras que no están al alcance de cualquier voz humana y aquí hay personas que conocen bien de música todavía me queda la duda de si lo que alcanza es un fa natural o es un fa sostenido pero es una de estas dos Juan Carlos sostenido ya no volveré a tener esta duda perdón perdón bueno sobre que al llegar a este pasaje simplemente bueno el un car y car y car y cab en car 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Amén. 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 Una de las partes del Requiem de Mozart, que a mí personalmente, como algunos de los que me acompañan en esta sala, tengo la fortuna de poder cantar, no solo de escuchar, sino de poder cantar, es de mis partes preferidas. Es el Domine Jesucristo. El Domine Jesucristo 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 El chamundine Jesucristo El Domine Jesucristo El Domine Jesucristo El Domine Jesucristo se muere exactamente a la 1 menos 5 de la mañana Constanza se mete en la cama con él en el acta de defunción se escribió fiebre miliar aguda esto hoy día no significa nada mi mujer es médico, le preguntaba y le suena a chino síntomas que tuvo, síntomas que se describen en sus diversas biografías tuvo fiebre alta, tuvo dolor de cabeza erupciones cutáneas, debió ponerse realmente cero y desagradable dolor e hinchazón en brazos y piernas y según su hijo, desde hace 4 o 5 días 4 o 5 días, hiede es decir, emite desagradables, desagradabilísimos olores ¿de qué murió Mozart? difícil decirlo los médicos, incluso a día de hoy, no se ponen de acuerdo no es suficiente la información que nos llega a nosotros pudo ser una fiebre reumática de la que por cierto, él había abolecido y padecido en su infancia, pudo ser un mal de hígado pudo ser un mal de riñón pudo ser incluso fiebre tifoidea y pudo ser también un envenenamiento como el propio Mozart insistía con insistencia valga la redundancia ¿y por qué habría de ser Mozart envenenado? hay por lo menos 3 posibles razones que justifican un posible envenenamiento de nuestro compositor primero, la primera ya la hemos visto una cuestión de celos en este caso, el asesino habría sido Franz Hofdemell es decir, el marido de Adelena Hofdemell amante, supuesta amante de Volkan Amadeus Mozart y posible madre de uno de sus hijos la segunda de las teorías nos dice que pudo ser asesinado por una venganza masónica porque en la flauta mágica revela excesivos secretos de lo que es la vida de una logia masónica según esta teoría habría sido envenenado por sus propios hermanos masones y tenemos una tercera teoría que es la que dice que le habría asesinado el buen compositor Salieri que parece ser dicen los rumores, dice la leyenda que en su lecho de muerte medio loco, porque murió medio loco el bueno de Salieri reconoce haber asesinado en 1825 reconoce haber asesinado a Mozart esto es lo único que da pablo a la posible teoría de que Mozart hubiera sido envenenado por Salieri de acuerdo con este dato inicial Alexander Pushkin el autor ruso en 1830 5 años después de la muerte de Salieri escribe su obra Salieri y Mozart en la que crea toda esta trama toda esta ilusión según la cual Mozart había sido envenenado por Salieri es muy improbable es muy improbable nada de lo que sabemos sobre la relación de Mozart y Salieri nos permite hablar de una mala relación y antes al contrario hay muchos datos que permiten defender una excelente relación entre uno y otro es Salieri el que le da el mejor encargo que tiene Mozart durante toda su vida que es la composición de la ópera la cremensa y Tito para el emperador se lo da Salieri Salieri se hará cargo de su hijo de la formación musical de su segundo hijo Francisco Javier que tiene entonces unos meses cuando muere pues Salieri se hace cargo de su formación de su educación y de su formación musical y Salieri además es una de las pocas personas de las muy pocas personas que está en el entierro de Mozart cuando se produce este 5 de diciembre de 1791 van a escuchar ustedes ahora y para terminar las últimas notas musicales salidas de la mano de la magia de la mente de este compositor sin par de este ser humano sin par que fue Bolton Amadeus Mozart uno de esos seres irrepetibles que ha hecho que la humanidad sea como es y no de otra manera y no de otra manera No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Solo unos minutos después, el gran genio austríaco de la música se incorporaba a las orquestas celestiales. A partir de aquí, Franz sabea sus mayas, fiel discípulo que termina la obra siguiendo escrupulosamente las instrucciones dejadas por su maestro. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 En la película se dicen una serie de cosas que son verdad, una serie de cosas que no son verdad, que son mentiras. Es cierto que murió en soledad, como no podía ser de otra manera, a la una menos cinco de la mañana en una ciudad grande como Viena. Pongan eso ustedes en aquellas circunstancias, no hay teléfonos, no se puede avisar a las personas, este señor lleve, hay que envolverlo, embalsamarlo como sea, y enterrarlo porque aquello es insano, absolutamente insano. Por lo tanto, es verdad que fue inmediatamente enterrado, es verdad que a su entierro pudieron ir muy pocas personas, las primeras a las que se avisó, entre las cuales Salieri, lo que abona la teoría de que fueron buenos amigos. Y poco más es verdad de lo que se dice en la película, está muy investigado el tema. Se dice en la película que fue envuelto en una tela, colocado en una caja de madera que se utilizaba para la ocasión y que luego sería reutilizada en el caso de otro cadáver, de la caja de madera directamente tirado a una fosa común en la que queda enterrado, nada de esto es verdad, nada de esto es verdad. Mozart murió con su ropa, fue embalsamado, fue como se dice amortajado, fue amortajado con su propia ropa, tenía su propia caja, fue enterrado en su propia caja. Y fue enterrado no en una fosa común, como se dice, sino si quieren ustedes, en una fosa colectiva, o en una fosa comunitaria, era una manera normal de enterrarse en aquel momento, personas que no eran muy potentadas y que no se compraban una tumba para sí mismos, sin embargo compartían el lugar de enterramiento con otras 80 o 100 personas que estaban pagando una cuota por esa fosa, exactamente igual que ellos, algo que prácticamente seguimos haciendo de manera muy parecida al día de hoy, cuando prácticamente se compra una parte del terreno y ahí se enterran varias personas, incluso ahora que se enginera a tantas personas en un nicho pues se guardan 40, 50, 20 o 30 frasquitos con las cenizas de los finados. Esta es la realidad del enterramiento de Mozart, no otra. Otra pregunta, si estaban, los restos tendrán que ser el señor Fonis o identificar. No, los restos están en una situación similar a aquella en la que tenemos en Madrid a los de Cervantes. Sabemos dónde están, pero no sabemos cuáles son. Están en un determinado lugar, sabemos que hay varias personas enterradas en ese lugar y que entre esas personas enterradas en ese lugar, en nuestro caso está Miguel de Cervantes, en Viena está Orgán Amadeus Mozart, y de hecho es visitable su enterramiento en el cementerio de Viena, pero no han sido ni identificados ni separados. Consta, documentalmente hablando, que es ahí donde está aquí, de hecho, si no me equivoco, hay una lápida conmemorativa. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer pasar. Gracias. 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 Luis Antequera es escritor y periodista, ha dirigido los programas de radio Iglesia Perseguida y Con Otros Ojos y ha escrito más de 2.000 artículos en su columna En Cuerpo y Alma, especializada en Historia de España e Historia del Cristianismo. Es autor de los libros Jesús en el Corán, El Cristianismo Desvelado y Derecho a Nacer. Fundó el Club de la Tertulia, plataforma de debate de temas de actualidad. Además, forma parte de un montón de coros, ¿verdad? Sí, señor. Entre ellos, uno que dirijo, que es el coro de esta casa, el coro del Centro Australiano de Madrid. De Gran Carta. También. Sí. Y para mí es, bueno, es una persona entrañable. La conferencia que vamos a escuchar es sobre Mozart, el último año de vida. Es una conferencia para disfrutarla, por todos los sentidos, por todo lo que nos va a contar. Y espero que disfrute muchísimo. Muchas gracias por su asistencia y les dejo con don Luis Antequera. Gracias por su asistencia y les dejo con don Luis Antequera Gracias por su asistencia y les dejo con don Luis Antequera Bueno, no pensaría que yo me eligiera de usted a ustedes, pero es que os conozco a casi todos. Entonces, me vais a permitir que os trate de vosotros. Lo que habéis oído es un minueto, una pieza musical que significa diminuto, que empieza a utilizarse en el año 1670. Se le atribuye a Jean-Baptiste Lully, un compositor francés, que por cierto es también el primero que introduce la obertura francesa en las óperas y no tendría mayor valor y mayor importancia, porque como habéis visto es una pieza sencillita, salvo porque está escrita por un niño de cinco años. Este es el K1 de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Qué quiere decir para empezar esto de K1? ¿Por qué K1? K1 es la primera pieza de nuestro compositor, escribirá hasta 626 y se nominan con una K por delante porque el que hace la clasificación es Ludwig van Kugel. Esa K de Kugel es la que da nombre a todas las piezas de Mozart, desde la 1 hasta la 626. Bien, nuestro compositor se llama Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart. Johannes Chrysostomus por el día en el que nace, día de San Juan Chrysostomo, Wolfgangus, Wolfgang en alemán, por su abuelo materno, que tenía este nombre, Gottlieb, que significa el que Dios ama, y Mozart, su apellido, Mozart, Mozart. Entonces, ustedes dirán lo primero, bueno, y esto de Amadeus, ¿de dónde viene? ¿Por qué Amadeus? La película Amadeus. Hay gente que conoce a Mozart por Amadeus y no está por ningún sitio. Gottlieb, la clave se halla en Gottlieb. Gott es Dios en alemán, Lieb es amor. El amor de Dios, es decir, el Amadeus, el amor de Dios. Que nos da también en griego el nombre Teófilo. Así que Gottlieb en alemán, Teófilo en griego, Amadeus en latín, es siempre el mismo nombre, el amor de Dios. La figura de Wolfgang Amadeus Mozart, a partir de ahí voy a decir Mozart, el alarde ya lo hemos hecho, a referirme a él como Mozart. La figura de Mozart nos es suficientemente conocida, muy conocida. Se puede decir que históricamente está muy, pero que muy documentada. De hecho, sólo un año después de morir, ya tenemos una referencia a él en una obra importante que es la Necrológica del año 1791, escrita por un autor alemán, que es Adolf Heinrich Schichtegold, su primer biógrafo. Lo incluye en una serie de biografías que incluye otras once biografías. Poquito posterior, es la vida del maestro de capilla, Wolfgang Gottlieb Mozart, escrita ya por Franz Saber-Nimetschek, que es un diplomático checo con la documentación que le da la propia esposa de Mozart, Constanz, que va a dedicar buena parte de su vida precisamente a realzar la figura de su marido. También tenemos una fuente importante que es la que produce el segundo marido de Constanza, que se llama Georg Nissen, un diplomático checo que escribe también una biografía de Mozart. Tenemos un anecdotario escrito por Friedrich Rolitz, que es de ustedes las palabritas alemanas, pues en este anecdotario escrito por este señor cuyo nombre no voy a repetir, se vuelve a hacer una referencia importante a la figura de Mozart, y estamos hablando siempre de fuentes que se distancian del personaje en menos de diez años. Y tenemos también la biografía que escribe Vincen Novello, esta a partir de las fuentes, a partir de la información que le da no la esposa de Mozart, Constanza, sino su hermana, es decir, María Ana. Y tenemos también, muy importante, todas las cartas que escribía Mozart a su mujer, muchas de las cuales, y a otros personajes, muchas de las cuales han llegado a nuestra época, y también lo que es no poco importante, toda una contabilidad de Mozart, porque tanto él como su esposa eran muy escrupulosos en llevar su contabilidad, lo cual nos da muchísima información sobre sus vidas. Así que, como ven ustedes, estamos hablando de un personaje muy bien documentado en la historia. Va a ser difícil decir mentiras sobre este personaje, a pesar de las muchas que se han escrito sobre él, algunas de las cuales vamos a desenmascarar en esta charla, en esta conferencia. Yo creo que lo propio, antes de que nos metamos directamente en el año 1791, que es el que me trae a mí aquí, ante ustedes, es que hablemos un poquito de las circunstancias personales de nuestro compositor cuando empieza este año. Bien, vive en Viena. Vive en una calle que se llama Rauhenstein-Gasse, 970. No es visitable esta casa, sin embargo, sí es visitable la anterior, la que tiene en la calle Don Gasse, número 5. Por cierto, poco interesante. Simplemente es la casa y ya está, pero con pocos de sus de sus vituallas, sin apenas ningún instrumento, algún cuadrito y poco más. La casa en la que vive en 1791 tiene 140 metros cuadrados. Es más pequeña que la que ocupaba con anterioridad y la tienen que reformar un poquito para que el compositor pueda llevar a cabo allí su obra, introducir el piano, aislarla suficientemente del resto de la casa. Paga por ella 550 florines al año. Sabemos también lo que gana Mozart. Mozart gana 5.700 florines al año. 5.700 florines al año que algunos analistas han comparado a una cifra actual de unos 90.000 dólares. Si comparáramos lo que gana al año con lo que paga por alquiler, la cifra nos saldría incluso superior a los precios actuales, comparando las rentas actuales con lo que cuestan los pisos actuales en una ciudad como Viena o como Madrid, entonces estaríamos hablando de unas rentas anuales de Mozart de unas 150.000 euros al año. No estamos hablando de una persona pobre. Es una persona que tiene mujer, tiene dos hijos a los que alimenta adecuadamente y educa adecuadamente, tiene dos criadas, vive en el centro de Viena y ocupa un piso de 140 metros cuadrados y compra ropa cara, muy cara para su época. No estamos hablando de ningún pobre, estamos hablando probablemente de una persona pródiga, que es cosa diferente. Sabemos hasta la composición de las rentas que gana en 1791. Son 5.700 florines, que por cierto es poco más o menos lo que gana Haydn en Inglaterra, donde le ha llevado JP Sormo y donde, por cierto, bueno, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Por lo tanto, primer mito desmitificado, no estamos ante una persona pobre. Manda a su mujer con cierta frecuencia a tomar los baños a Baden-Bailin, una ciudad cercana a Viena, no al alcance de cualquiera. Y siempre que la mujer quiera algún problemita o dolores de parto o se siente mal, coge la señora y se nos larga a Baden-Bailin, Wolfgang Amadeus Mozart la lleva, Wolfgang Amadeus Mozart la recoge, por lo tanto, en absoluto hablamos de una persona pobre. Les he dicho ya que tiene dos hijos, en realidad, Constanza se ha quedado embarazada en seis ocasiones, pero como era normal en la época, solo dos hijos salen adelante. cuando empieza el año 1791, solo tiene uno de ellos, a cabo el otro, Franz Saber, que significa Francisco Javier, nombre común en la época, tanto en Alemania como en Austria, nacerá a lo largo del país. Por lo tanto, va a convivir con Mozart muy poquito tiempo. Y bien, hecha esta referencia un poco a lo que son sus circunstancias personales para que sepamos de lo que hablamos, vamos a entrar ya directamente en Faina, vamos a ver cómo comienza el año Wolfgang Amadeus Mozart. Me ha parecido adecuado empezar con una conversación que tiene lugar un poquito antes, en diciembre de 1790, entre Tom Wolfgang y su gran amigo Josef Haydn. Son íntimos amigos, bromean juntos, de hecho, en la sociedad vienesa son tenidos los dos por dos imbéciles. Para que los he conocido un poquito, es la imagen que se nos transmite aquí sí, correctamente, en la película Amadeus. Son unos payasos, hacen payasadas, aparte de ser los dos unos genios. Bien, resulta que J.P. Solomon, un productor y compositor británico, quiere llevárselos a Inglaterra. Primero, Haydn, después, Mozart. Lo celebran los tres en un bar y, al final, cuando ya tiene lugar la despedida, Don Wolfgang emite estas enigmáticas palabras que dirige a Haydn. Quizás, este sea nuestro último adiós en esta vida. Haydn se quedó pensando, claro, yo soy muy viejo, es posible que ya no vuelva de Inglaterra, o incluso, si vuelvo, él estará yendo a Inglaterra, no nos veremos, a mí me quedan pocos años de vida. En realidad, a quien le quedaba muy poca vida era a Wolfgang, no a Haydn, que todavía le sobrevivió mucho tiempo y, por cierto, tuvo ocasión de ser, a continuación, una vez muerto Mozart, el maestro de otro gran compositor de la historia, que es Beethoven, que se aparece en Viena justo en el momento, unos meses después, de que se haya producido la muerte de Wolfgang Amadeus. Por lo tanto, estamos en diciembre de 1790, falta un año para que se produzca el óbito de Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Qué hace nuestro compositor entre enero y marzo de 1791? Pues muchas cosas, no las más brillantes del año, pero sí muchas. Compone muchísimas canciones de tipo carnavalesco, concretamente para un carnaval que se llama el Redutenzal, de las que dicen demasiado bien pagada, pagado, para lo que dicen, demasiado poco para lo que podría haber hecho. En lo que nuestro compositor nos está dando una señal de que no fueron los meses más productivos del año, ni siquiera de su vida. Con todo, con todo, en una semana, en una semana, en siete días, entre enero y marzo de 1791, compone el concierto para piano 27K595, de 34 minutos de duración, el concierto perpuesta Bella Mano para Franz Gell, de 10 minutos de duración, y el pinteto para cuerda en mi bemón, de 30 minutos de duración. Es decir, hora y cuarto de música, para todas las voces, para todos los instrumentos, en una semana. Este es nuestro compositor, para que sepamos de lo que es capaz. El 28 de abril de 1791, vamos rápido en esta primera parte del año de Moza, recibe una gran noticia. es nombrado el sustituto del Kappelmeister de la Catedral de San Esteban. La Catedral de San Esteban, como saben ustedes, es la Catedral de Viena. El hecho de ser el sustituto no tiene sueldo, ni siquiera tiene trabajo, pero es una promesa de que en cuanto se muera el actual titular, que era Leopold Hoffman, Mozart pasará a ocupar su puesto, uno de los puestos más importantes entre los músicos de la Viena de su época, dotado con un sueldo de 2.000 florines al año. En su posición anterior, en la posición que ocupa Wolfgang Amadeus Mozart cuando empieza el año 1791, que simplemente es compositor de corte, está ganando 880 florines. Su sueldo, por lo tanto, es una parte casi niña de sus ingresos totales, de los 880 que gana hasta los 5.000 que realmente gana a lo largo del año por los pagos que se le hacen por sus diversos trabajos. Pero, como Kappelmeister, como maestro de capilla de la Catedral de Viena, ganará 2.000 florines. Por lo tanto, casi tres veces lo que estaba ganando en ese momento. Esto es importante, Leopold Hoffman, sin embargo, durará todavía dos años, quiere decir que nuestro pobre compositor se queda con la miel en los labios y nunca llegará a ser maestro de capilla de la Catedral de Viena. Pero la noticia que él recibe es la mejor que puede recibir en ese momento. Bien, para celebrarlo, ¿cómo lo celebra una persona como Don Wolfgang semejante noticia? Pues componiendo, como no podía ser de otra manera. Y escribe el kirien re menor de 8 minutos de duración. Por cierto, por cierto, datado en otro momento de su vida, muy anterior, 6 o 7 años, hasta la fecha en que, bueno, pues, por una serie de circunstancias, se ha determinado que es lo que compone ahora celebrar su nombramiento y que por lo tanto pertenece al año 1791. Quiere esto decir que es un K 300 y pico cuando en realidad debería ser un K 600 y pico. Porque todo lo que compone en 1791 forma parte de la categoría de los 600. Escribe también un adagio y rondón y rondó para armónica de copas, flauta, oboe, viola y chero. 15 minutos de música. Quiere decir, música para todas las voces y todos los instrumentos durante 23 minutos en solo un día. Un dato más de lo que es capaz de hacer nuestro compositor. Si antes veíamos que era capaz de componer una hora y cuarto de música en una semana, ahora estamos viendo que es capaz de componer 23 minutos de música para todos los instrumentos en solo un día. Lo particular de esta pieza en la que vamos a detenernos un poquito, el adagio y rondón para armónica de copas, flauta, oboe, viola y chero, es precisamente el primero de los instrumentos que he mencionado a ustedes. La armónica de copas, un instrumento muy interesante y poco utilizado que probablemente incluso los que más abezados estén en el mundo de la música probablemente no hayan visto nunca interpretarlo. La armónica de copas es un instrumento, han visto ustedes un sucedario, que es las personas que están en las plazas mayores de los pueblos haciendo ruiditos con copas que tienen distinto nivel de agua cada una de ellas y por lo tanto cada una produce un sonido diferente y una nota musical diferente. La armónica para copas es una especie de cono, un cono grande, como de un metro de largo, inventado por cierto, o inventada por cierto por Don Benjamín Franklin, uno de los próceres, de los prohombres de la independencia norteamericana y formada de una serie de anillos de cristal desde el más pequeño hasta el más grande. El más pequeño da las notas más agudas y el más grande da las notas más graves. Este instrumento está continuamente rodando y por el mero contacto de la mano con cada uno de sus anillos se produce música. Una música que van a conocer ustedes ahora. Estamos hablando por lo tanto del adagio de Rondó para la armónica de copas de nuestro compósito. Hasta aquí el sonido puro de una armónica de cristal. A partir de aquí es el mismo sonido integrado en la orquesta. de 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 la orquesta. Bonito, ¿verdad? Además, originaron un sonido que seguramente no habrán oído ustedes en muchas ocasiones. Entramos ya en otra de las grandes obras de este año 1791 producidas por nuestro compositor Don Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos hablando del ave Beru con su hijo Cal y su criada Sabina una de las dos que tienen Constanza marcha a Badenbaillín pues porque tiene todos los hijos que pueden estar relacionados con su próxima maternidad. A 26 kilómetros de Viena. Recibe una serie de cartas de Mozart en las cuales Don Wolfgang confiesa ya estar durmiendo mal. Concretamente el 11 de junio dice Wolfgang que está durmiendo mal. Estamos a mediados del año 1791 va a fallecer el 5 de diciembre. Por puro aburrimiento pues compone un área normal. Lo que hace cualquier persona que tiene un insomnio que no puede dormir se levanta y compone un área, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí lo habremos hecho alguna vez. Lo hace de Don Wolfgang un área que luego incorporará a una de las que es sus grandes obras de 1791 la flauta mágica. El día 12 vuelve a escribir porque tiene tiempo para escribir cartas también. ¿Cuántos de ustedes escriben cartas? Pues este señor escribe cartas y las manda en el tiempo que les sobra entre composición y composición. El 11 había escrito a su mujer y el 12 vuelve a hacerlo. Estamos hablando de una historia de amor verdaderamente bonita aunque Don Wolfgang se le atribuyan algunos escarceos con algunas mujeres con alguna alumna incluso alguno más importante al que vamos a tener ocasión de referirnos. Lo cierto es que era un hombre profundamente enamorado de su esposa como se puede ver muy bien en la película Amadeus que dice muchas cosas que son auténticas y otras que no son tan auténticas. Es así. Bueno, pues le vuelve a escribir y le vuelve a decir que duerme mal. Está durmiendo mal. Nuestro compositor está durmiendo mal. El 17 finalmente cinco días después de esta carta se dirige a Baden-Bailin y procede a recoger a su mujer. Y como la mujer ha sido muy bien tratada por el párroco de la localidad pues le hace un regalo como es lo normal en estos casos. Uno había llevado una vantejita de pasteles o una colonia Don Wolfgang le lleva pues nada menos que el Ave Verum. Nada menos que el Ave Verum. Se lo puede alguien imaginar un párroco de una localidad perdida en el centro de Austria y que de repente recibe la visita de Mozart que le regala el Ave Verum. Nada menos que el Ave Verum. Hay muchas interpretaciones muy bonitas en la red del Ave Verum pero yo he elegido la que les voy a poner ahora a lo mejor no es la más bonita es muy bonita pero la he elegido porque es la que se interpreta en el año 2012 en la misma parroquia de Baden-Bailín que es la parroquia de San Esteban en la que fue interpretada por primera vez. que es la parroquia de San Esteban que es la parroquia de San Esteban que es la parroquia de San Esteban que es la parroquia de San Esta Usted Amén. 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 Con estos maravillosos acordes del Ave Verum de Mozart, entramos en la que es otra de sus grandes producciones del año 1791, que es la Clemenza di Quito, una de sus óperas, su penúltima ópera. Bueno, la Clemenza di Quito le llega a Mozart absolutamente rebotada, porque en principio debió hacerla el compositor favorito del emperador Leopoldo II, que era el italiano llamado Chimarrosa. No puede ser así. Se le hace el encargo, por lo tanto, a otro italiano, pero a otro italiano que trabajaba en la corte de Viena, que es Salieri, que también tiene que rechazar el encargo, porque tiene otros encargos importantes para el príncipe Stelhazzi. Stelhazzi, aunque efectivamente estará en la coronación, pero no tiene el tiempo para componer la ópera. Y después de tantos y tantos rebotes, pues le llega el trabajo a nuestro joven compositor. No se le dice prácticamente nada. No se le dice quiénes van a ser los actores. No se le dice cuáles van a ser sus tesituras. No se le dice ni siquiera el tema. No se le dice el tema. Se habla de tres temas y, como tema de reserva, la Clemenza di Quito, como tema de reserva. Por lo tanto, el hombre lo acepta. Finalmente, estamos hablando del mes de julio, la coronación, porque toda esta ópera se encarga para la coronación imperial de Leopoldo II. Los reyes austríacos en esa época pasaban por dos coronaciones. Una primera como reyes de Austria, posiblemente incluso también otras coronaciones reales como de Hungría y compañía, pero sobre todo pasaban por la coronación imperial, que es la más importante. Esta coronación imperial de Leopoldo II se va a producir el 6 de septiembre de 1791. En julio se le hace el encargo a Mozart, pero en el mes de agosto todavía se sabe que lo va a hacer Mozart, pero todavía no se le ha dado ni siquiera el tema. Eso sí, le dicen que habrá un castrado. Esto es importante. Habrá un castrado. Y además le dicen cuál va a ser. Será o Rubinelli o Crescentini o Violani. Uno de los tres. Es lo único que le dicen a Mozart. Bueno, dense ustedes cuenta de la importancia del tema. Por cierto, ha habido gente cantando castrada en la historia de la humanidad hasta bien empezado el siglo XX. No estamos hablando de prácticas excesivamente antiguas, sino que en los primeros años del siglo XX todavía había castrati. Cantando castrati como aquel famoso Farenelli y otros. Bueno, el 25 de agosto acaba de dar a luz Constanza, y Constanza y Volkan Amadeus toman una carroza para dirigirse a Praga, donde va a tener lugar la coronación imperial. El 25 de agosto, la coronación imperial, es el 6 de septiembre. Recién, en ese momento, se le dice a don Volkan quiénes van a ser los actores, quién va a ser la compañía, y cuál va a ser el tema. Que es la Clemenza y Tito. Por cierto, un clásico de la ópera, ¿eh? Que ha sido ya versionada por actores, por compositores como Gluck, Mitz Leveseck, el propio Salomon del que ya hemos hablado, y muchísimos más compositores. Es un tema operístico de gran importancia, versionado por lo menos por diez compositores diferentes. Bien, y nuestro compositor ya va componiendo en la carroza. La ópera La Clemenza y Tito es una ópera, a mí muy modesto de entender, algo espesa y algo difícil. Siempre lo digo en esta charla, cuando tengo ocasión de darla, que no es la ópera con la que yo me iniciaría en Mozart. Puede que tenga gran calidad, pero es complicada de escuchar. Su abertura, sin embargo, sí es muy bonita, y por eso se la pongo a ustedes para que la conozcan. Su abertura, sin embargo, sí es muy bonita, y por eso se la pongo a ustedes. Su abertura, sin embargo, sí es muy bonita, y por eso se la pongo a ustedes. Su abertura, sin embargo, sí es muy bonita, y por eso se la pongo a ustedes. Su abertura, sin embargo, sí es muy bonita, y por eso se la pongo a ustedes. Su abertura, sin embargo, sí es muy bonita, y por eso se la pongo a ustedes. Gracias. 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 Gracias.